Aprende inglés. Conocimiento es poder y para que obtengas mejor trabajo, háblanos. Hay clases por internet y también nos puedes visitar a las escuelas. Mi nombre es Eric Estal and it's a beautiful day. Aprende inglés. Los secretos para obtener un mejor trabajo es hablar inglés. Háblanos al 970-470-1016. Otra vez, al 970-470-1016. Y te enseñamos cuáles son las preguntas que te van a hacer para conseguir un trabajo. Y siempre te van a preguntar, tell me about yourself. Dime algo acerca de ti. Pues en este libro aprenderás qué contestar y aparte aprender la gramática inglesa. Háblanos.